Sos bravo. Y pero porque te casaste, ¿no? Estamos todos esperando. Te ayudo, Mati. ¿En serio? Te ayudo, Mati. Yo con el papá de mi hijo, mi ex marido, no volvería ni loca. La tengo clarísima. Vos con tu ex mujer, ¿volverías? Sí, absolutamente. Con María volvería. Yo sé que mi madre me va a matar con lo que estoy diciendo. Porque no es muy querida en la familia. Pero... ¿Por qué no? No, qué sé yo. Cosas que pasaron. Pero sí, sí. ¿Qué cosas? No importa. Yo te tengo que entrevistar. Lo que pasa es que cuando vos te separás, después pasás a idealizar a la persona con la que estuviste. Entonces te acordás de todo lo bueno, pero después no te acordás de las cosas malas. Sí, es verdad eso. Cuando vos extrañás, o te agarra la falta de costumbre, uno se acostumbra a estar con alguien. Y después te separás y decís, ay, qué lindo cuando iba los domingos a Plaza Serrano. Hoy paramos. Sí, pero los domingos a las 7 de la tarde te hinchabas las pelotas porque entonces tenés que ver todo el general de lo que han sido las relaciones. La prensa... Hoy seguís pensando eso más allá de todo lo que pasó? Digo, que fueron momentos buenos. ¿Qué? Con María. Sí. O rescatás esas cosas que... No, con María la pasé genial. Nos divertimos, viajamos mucho, laburamos muy juntos, teníamos muy buena piel, muy buena química. ¿Te separó de tu familia o no? No, no, no. Lo que pasa es que en el medio pasó mi enfermedad. Entonces hubo ahí un... Vino un tsunami. Es que mucha gente le echa la culpa a ella de lo que pasó. No, no, por favor. Ella es un soldado. Si hubieras estado con cualquier otra mujer te hubiera sucedido exactamente lo mismo. Obviamente no hay que responsable. Me pasó a mí. Pero ya pasó. Sí, ya pasó. No le hemos...